del área de personal social, con los alumnos de quinto de primaria. El día de hoy con un pasaje más de la historia del Virreinato del Perú. Muy bien, queridos estudiantes, vamos a iniciar nuestras clases como siempre, haciéndoles recordar que tienen que lavarse las manos para cualquier actividad, eliminando a este maligno virus y sobre todo también gérmenes, bacterias, etc. Mantener limpio y desinfectado el lugar donde te encuentres, respetar las opiniones virtuales, esto es sumamente importante. Cuando uno de ustedes esté opinando, los demás guarden silencio. El aula virtual es exclusivamente académico y siempre participa, porque cada calvación respondiendo a las preguntas, emitiendo tus opiniones, manifestando tus dudas o inquietudes. Muy bien, queridos estudiantes, entonces, iniciamos, recuerda que el curso de Historia del Perú llega gracias al área de personal social, donde desarrollamos competencias, capacidades y el propósito que nos reúne es establecer jerarquías entre las múltiples causas. Tenemos que buscar causas de los hechos y tenemos que ver que esto es parte de un proceso histórico. Así es que, queridos estudiantes, vamos a nuestro tema. La economía. ¿Qué es la economía? Cuando hablamos de economía, ¿a qué nos referimos? Pregunta libre. Cuando hablamos de economía, ¿a qué nos referimos? ¿Sí? A ver, palabras que puedes relacionar con economía. ¿Dinero? 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 ¿Cómo son? Camila, primero, a ver, levante la mano del Zoom, levante la mano del Zoom para poder escucharle en orden. A ver, levante la mano del Zoom primero, Camila. ¿Te escucho, Camila? ¿El dinero que recauda un país o una ciudad? Muy bien, Camila. Estoy anotando tu participación. Adelante, adelante, Rojas. Gael, ¿a qué se refiere cuando hablamos de economía? Su compañera dice dinero. ¿Cuál es tu opinión, Gael? También dinero, profesor. El dinero de un pueblo que... Aparte del dinero, cuando hablamos de economía... Gael, ¿para qué sirve el dinero? Gael, ¿para qué sirve el dinero? ¿Qué haces con el dinero, Gael? ¿Solamente lo guardas en tu chanchito? A ver, Gael. Piensa, piensa, Gael. ¿Para qué sirve el dinero? ¿Qué podemos hacer con el dinero? ¿Para comprar cosas o guardar? Exacto, Gael. Entonces, esa compra y venta se llama comercio. Es decir, tú puedes comprar y vender. Muy bien, Gael. Entonces, dinero. Cuando hablamos de economía, hablamos de dinero. ¿De qué más hablamos, Oren? Yalu, Jocelyn, ¿de qué más hablamos cuando nos referimos a la economía? ¿De qué otro término? La economía es que cada persona... Te escucho, te escucho, Oren. A la economía se encarga de cada persona que tiene una plata, entonces eso se... Muy bien, Oren. Entonces, ahí nos estamos refiriendo de la riqueza que tiene una persona, ¿no? Riqueza y pobreza, también se habla de ello. ¿De qué más hablamos cuando nos referimos a economía, guamanquispe, cielo? Cielo. Cielo, te escucho. ¿A qué nos referimos? ¿Qué palabras, qué términos, qué conceptos se nos viene a la mente cuando hablamos de economía? Aparte del dinero y sobre todo... Te escucho. Aparte del dinero, también la ganadería y sobre eso, porque también nos ayuda en la economía con las verduras, las frutas, todo eso. Muy bien, Cielo. Entonces, tenemos dinero, comercio, ganadería, lo que tú dices, ¿no? O sea, la agricultura. Ganadería, agricultura. Muy bien, muy bien. ¿Habrán otras actividades económicas? ¿Habrán otras actividades económicas? ¿Sabes? Pregunta libre. Te escucho, Gabriela. Gabriela, y luego Celene. A ver, ya tenemos a dinero, comercio, riqueza, ganadería, agricultura, ¿de qué más se habla cuando nos referimos a economía? Adelante, adelante. Gabriela. Profesor. Te escucho. Gabriela. Profesor, antes en la economía, en vez de comprar y vender, o sea, con el dinero, se hacía truques. Interesante, Gabriela. Interesante. Entonces, no siempre ha sido el dinero, una media, una manera de obtener recursos, sino también ha sido el truques. Muy bien, el intercambio de productos con otros productos. Muy bien, Gabriela. Te escucho ahora, Celene. Profesor, la creación de riquezas y la producción, distribución y consumo de bienes y servicios para satisfacer las necesidades humanas. Interesante, interesante. Necesidades humanas. Todos los días tenemos necesidades. Y eso siempre ha existido. Entonces, la economía, la economía es una disciplina que nos ayuda a eso, a satisfacer nuestras necesidades. Muy bien, de la cruz, de la cruz, Celene. Y ahora le escucho a Quispe. Adelante, Quispe. Profesor, la economía, ¿no? La economía es como todo lo que tú cobras o haces. Economía de la agricultura, cuando cosechas, o también cuando pagas, haces pagos a otras personas. Adrián, en toda nuestra vida está presente la economía. Hasta cuando estamos enamorados. Hasta cuando estamos enamorados no se vive del amor, se dice, ¿no? Se tiene que saber trabajar, obtener el dinero, ¿no? Entonces, todo está presente en la economía. Muy bien, queridos estudiantes. Y eso es lo que vamos a estudiar en la vida virreinal, en la época virreinal. De cuento que había instituciones, instituciones que organizaban la economía del virreinato. Tenemos dos instituciones importantes. La Casa de Contratación de Sevilla, que estaba en España, y el Tribunal del Consulado de Libre. Ahora, esta Casa de Contratación de Sevilla, que lo habíamos visto en la organización política, ¿sí? Se encargaba de qué? De registrar las migraciones. ¿Qué son migraciones? Pregunta libre rápidamente, ¿quién responde? ¿Qué son migraciones? Pregunta libre rápidamente, ¿qué son migraciones? Entonces, por ahí, escuche, por favor, dígame su apellido y su opinión, para ubicarlo rápidamente, porque a veces no está activo el micrófono, ¿ya? Entonces, lo que dice su compañero, registraba las migraciones, lo que dice ahí su compañero, ¿no? Viajar, movimiento de la población. En este caso, dice, registraba las migraciones hacia América, es decir, de España hacia América. Y de América hacia España. Entonces, ¿quién sabía cuántas personas habían salido, cuántas personas habían entrado? La Casa de Contratación de Sevilla. También se dice que fue una institución educativa en materia náutica. ¿La palabra náutica a qué se refiere? Apellido y aporte. ¿A qué se refiere la palabra náutica? ¿Navegación? Mar, mar. Muy bien. Vázquez, Vázquez Ábalo, muy bien. Mar también, muy bien. Vázquez Ábalo, ya está. Y mar, muy bien. Entonces, fue una institución que enseñaba a los futuros marineros. Es que España era muy poderosa en el mar. Entonces, necesitaba nuevos pilotos, nuevas personas que ayuden en el barco. Y también se dice que organizaba el sistema de flotas y galiones. Le cuento que las flotas y los galiones eran enormes barcos. Las flotas se dirigían a México, que era también otro virreinato de España. Y los galiones se dirigían a América del Sur, a Perú y a Colombia. Entonces, flotas y galiones son barcos. Se llaman flotas porque unas se dirigen a México y los galiones se dirigen al Perú. Ahora, también dice de la Casa de Contratación de Sevilla. ¿Qué es la casa de contratación de Sevilla? Entonces, pero también cobraba impuesto por salir. Cobraba impuesto por exportar e importar. ¿Qué es exportar y qué es importar? A ver, ¿qué es exportar primero? ¿Qué será importar y exportar? Muy bien, le cuento rápidamente. Exportar significa cuando tú vendes un producto hacia el exterior. Exportar, hacia otro país. Importar es cuando tú compras un producto de otro país. ¿Ya? Poco a poco se van a ir, van a ir dando cuenta de lo que es. Borramos. Ahora, el Tribunal del Consulado de Lima, su mismo nombre lo dice, era una institución económica que funcionaba en Lima, en el virreinato, en la capital del Perú. Muy bien. Y agremiaba a todos los mayoristas arraigados en Lima, dice. O sea, cuando venía España con sus barcos, quien le compraba al por mayor era el Tribunal del Consulado de Lima. Cobraba impuestos. Cobraba impuestos también por la exportación y la importación. Y era un tribunal de justicia entre los comerciantes. ¿Ya? Entonces teníamos dos instituciones encargadas de la economía del virreinato. Una se encontraba en España y la otra se encontraba en el Perú. Pregunto, ¿actualmente hay instituciones que se encargan de la economía del Perú? Si tu respuesta es sí, dime una institución que se encarga de la economía del Perú. Apellido y aporte. Quispe, Quispe. Te escucho, Adrián. Te escucho, Adrián. El banco. Muy bien. Están los sistemas financieros de la banca. Muy bien, Quispe. Muy bien. Otro aporte. Muy bien, Adrián. Otro aporte de otro compañero. Acevedo. Núñez. Te escucho, Núñez. Profe, la aduana. Instituciones que se encargan de la economía. Muy bien, Acevedo. La aduana. Y esa aduana, esa aduana es la que cobra los impuestos de entrada y salida. Yo dije, profesor, yo dije, profe Núñez, dije, la aduana. Ah, Núñez. Ah, Núñez, Núñez. Disculpa, Núñez. Ya está muy bien, Núñez. Ahora de la cruz. Te escucho de la cruz, Elene. ¿Tú me gustaría el Estado? Sí, el Estado es todo, pero hay instituciones que se encargan de la economía. A ver, te escucho, Roja, Lizard. OMP. OMP. OMP, profesor. Nacional de Procesos Electorales. La OMP no es. Muy bien, Novoa, profesor, el Estado, pero Novoa, el Estado es todo. Parrera. Es una ciencia que estudia los recursos en cuanto a economía. Así es, Parrera. Muy bien, Parrera. Entonces, dime una institución. Su compañero nos ha dicho los bancos, pero hay otras instituciones. Por ejemplo, hay una institución en el Perú que se encarga de recoger todos los impuestos. Vázquez ya me dio una gran pista, Vázquez Ábalos. Muy bien, a ver, voluntario, aquellos que faltan intervenir, aquellos que faltan intervenir, Gispe Calvaya intervino. A ver, otro, otro, otro compañero. Galindo, García, Guzmán, Guzmán Copa, Guzmán Guanaco, Espinosa Siles. Profesor. Muéstrense, por favor. La municipalidad. La SUNAT. Apellido, apellido. Freddy Guzmán. A ver, Guzmán Copa, te escucho, Freddy. Freddy, te escucho. La SUNAT. La SUNAT. Muy bien, es una de las instituciones más importantes, ¿ah? Más importantes que cobran los impuestos. ¿Y qué significa SUNAT? ¿Qué significará SUNAT? A ver, ¿qué significará SUNAT? Administración tributaria. Siempre vamos a hablar de ella. A ver, apellido, apellido. Cárdenas. Cárdenas, ya participó, Guzmán Copa. A ver, te escucho, Cárdenas. Muy bien, Cárdenas. Entonces, nos ha dicho qué significa SUNAT. Recuerden que SUNAT significa Superintendencia Nacional de Administración Tributaria. Es decir, se encarga de todos los tributos e impuestos de los ciudadanos del Perú y de esa manera recoge dinero. Pero hay un ministerio también, muy bien, Cárdenas, estoy anotando tu participación, Cárdenas, el día. Pero también hay un ministerio que se aboca a todo lo que es la economía del Perú. ¿Cómo se llama ese ministerio? Que le dicen, le dicen, le dicen el MEF. A ver, a ver qué significará MEF. A ver, a ver, a ver, voluntario, voluntario. Economía de Finanzas. A ver, a ver, apellido y opinión. Núñez, Núñez. Núñez, muy bien, Núñez. Tengo también mensajes. Arguelles, UNG, no es Quispe. Esa es la respuesta, ¿no? Pero acá está Quispe, para hacerla completa, como dice Núñez, tenemos MEF, significa Ministerio, Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, en el Virreinato había instituciones que se encargaban de la economía. La Casa de Contratación de Sevilla y el Tribunal del Consulado de Lima. Y en el Perú actual también hay instituciones que se encargan de la economía del Perú. Una de ellas es el Ministerio de Economía y Finanzas y el otro, una institución importante, la FUNA. Hay muchas más, ¿ah? Muy bien. ¿Alguna pregunta, algún aporte, alguna duda, alguna inquietud? Ninguna. Continuamos. Y tenemos la característica de la economía virreinaria. La característica de la economía virreinal era mercantilista. ¿A qué se refiere con mercantilismo? ¿A qué se refiere con mercantilismo? Les cuento, les cuento, queridos estudiantes, que el mercantilismo, el mercantilismo, así se llamó a un modelo económico. Ese modelo económico sostenía que un país que hace rico se acumula metales preciosos. ¿Y cuáles son esos metales preciosos? A ver, preguntamos a, preguntamos, a ver, todavía no respondan, preguntamos a de la Cruz, de la Cruz Cervantes. De la Cruz Cervantes. ¿Cuáles son esos metales preciosos de esos tiempos y que hasta ahora se sigue considerando metales preciosos porque cuesta muy caro? También puede responder a Arguelles. ¿Cuáles son esos metales preciosos? El oro y la... ¿Plata? El oro y la plata. El oro y la plata. Cobre, cobre. Así es. Cobre, cobre no tanto, cobre no tanto, pero sí el oro y la plata. Un gramo, un gramo de oro, un gramo de oro está a 120 soles. Ahora imagínate, imagínate un kilo de oro, un kilo de oro. Si un gramo está a 120 soles, un kilo de oro, que viene mil gramos, serían 120 mil soles. Y el lingote de oro. ¿El lingote cuánto pesa? Creo que está pesando algo de 3 kilos, 4 kilos, creo, del lingote. Profesor. Ahora, miren acá, queridos estudiantes. Entonces, una de las características, te escucho adelante. Una de las características de la economía virrenal era mercantilismo. Entonces, el mercantilismo, recuerde que es un sistema económico, un modelo económico, que decía que un país se vuelve rico si tiene bastante oro y plata. Es por eso que España se llevaba el oro y la plata en grandes barcos a su país. ¿Le habrá hecho bien? ¿A corto plazo? ¿A largo plazo? A ver, vamos a revisar la historia si le hizo bien llevarse tanto oro y tanta plata de nuestro país y también de México. Muy bien, continuamos, algún aporte, alguna pregunta, y entonces ya saben qué es lo que es mercantilismo. Mercantilismo viene a ser un sistema económico que sostiene que los países se vuelven ricos porque acumulan mucho oro y plata. Borramos y continuamos. Y también, otra característica de la economía virreinal era el exclusivismo. ¿Qué significa esto? Que solamente España podía comerciar con las colonias. Y las colonias podían comerciar con España. Un monopolismo, en ese tiempo se dio un monopolismo. ¿Qué significa monopolismo? Monopolismo viene de la palabra monopolio. ¿Habrás escuchado? Monopolio. Inclusive hay un juego, ¿no? Hay un juego de mesa que se llama monopolio. Pero te cuento que la palabra mono significa uno. Y polio significa comercio. Entonces, este es un modelo de mercado. ¿Qué significa este modelo de mercado? Que España, España es la única, es la única que puede vender. ¿Sí? ¿A quiénes le puede vender? A sus colonias. Y las colonias son las únicas que pueden vender y comprar a España. O sea que existe un solo vendedor. Un vendedor, un vendedor y América, América sería pues, donde están los países, varios compradores. Varios compradores. Varios compradores. Es decir, había un exclusivismo. Solamente España podía hacer negocios con América. Y América era la única que podía comprar y vender con España. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? Muy bien. Es por eso que se llama pues exclusivismo. Solamente España hace negocios con sus colonias. Nadie más. No se puede meter más. Y es ahí donde nacen los piratas y corsarios. El contrabando. El querer hacer negocios con las colonias fuera de la ley. ¿Habrán escuchado de los piratas y corsarios? ¿Sí? Muy bien. Entonces recuerden, la segunda característica de la economía virrenal es el monopolio. El exclusivismo. Profesor. Que había un solo vendedor, España y muchos compradores, las colonias de América. Te escucho. Adelante. Núñez. Adelante, Núñez. Profesor, una pregunta. Que cuando los españoles llevaban el oro a sus vecinos para que lo vendan, ahí existían los piratas para que lo roben porque era peligroso. Así es. Los piratas estaban en el mar. Se escondían en algunas caletas. ¿Qué son caletas? A veces el territorio presenta, pues, presenta, presenta, vamos a decirlo así, en forma de zigzag. Hay algunos que tienen, por ejemplo, una bahía, un golfo, una caleta. Y acá se escondían, se escondían los piratas esperando que salga, por ejemplo, del Callao, salgan los barcos. Salían los barcos y en alta mar, en alta mar, eran atacados por los piratas. Tenemos grandes piratas conocidos. Por ejemplo, Francis Drake amenazó a Lima de bombardearlo y saquearlo. Es por eso que los limeños, en el tiempo del Virrenato, construyeron una gran muralla. No sé si habrán ustedes asistido al Parque de la Muralla, que está en el centro de Lima. El Parque de la Muralla. El Parque de la Muralla se construyó para protegerse de los piratas y corsarios. Muy bien, Núñez. ¿Alguna otra pregunta? Ninguna. Continuamos. Adelante. ¿Y los piratas cómo conocían el oro? O los piratas y todos los que se necesitaban, se abocaban a este negocio, conocían muy bien al oro. Y hay que tener mucho cuidado, Núñez, porque en la región andina tenemos también la pirita, que se parece al oro. Y hay gente que no conoce, a veces se deja estafar. Personas le hacen ver una roca llamada pirita, y le dicen, mira, ¿sabes qué? Te lo vendo a 100 soles. Esto es oro, esto vale 1.000 soles. Y lo compran. Cuando llegan a casa, los familiares que conocen se dan cuenta que no es oro, sino es pirita. Entonces, lo que tú dices, Núñez, ¿no? Tienen que saber identificar lo que es el oro. Hay algunos que inclusive se llevaban a la boca, lo mordían. Y los indígenas pensaban que los españoles comían oro. Los españoles han venido a América en busca de oro y plata. Cuando llegaron a Argentina, vieron un río inmenso. Este río en el medio tenía una roca. El caudal chocaba con esa roca, el agua chocaba con esa roca y botaba algo así como una espuma blanca. Los españoles a lo lejos pensaban que era plata. Es por eso que a este río le pusieron el río de la plata. Sí, es muy conocido. Inclusive hay un club que se llama River Plate, río de la plata. Entonces, a los españoles se les salía el ojo por el oro y la plata. Muy bien, continuamos. Vamos a la tercera característica. Intervencionismo. Los españoles intervenían, controlaban lo que producía América, lo que producía sus colonias. Entonces, estaba, prohibieron, por ejemplo, que la colonia americana produciera vinos, por ejemplo. Testiles. Sí, vinos, testiles. Entonces, ¿y para qué? Para que no afecte la economía de España. Se dice que acá en América, sobre todo en el Perú, se hacían buenas ropas. Pero esas ropas no podían competir con la ropa de España porque le estaba malogrando el negocio. Entonces, ¿qué hicieron? Cerraron fábricas, testiles, llamados sobrajes. Entonces, se dice que acá en el Perú se producían ricos vinos, pero no podían producir porque estaba compitiendo con el mercado de España. Entonces, también cerraron, cerraron pues la producción de vinos. Y también estaba prohibido el comercio de libros que iban contra el pensamiento, digamos, antivirreinal. No podían leer libros. No vayan a pensar que ahora tú quieres estudiar algo. ¿Por qué no podían leer libros? Muy buena pregunta de la Cruz Flores. Lo que pasa es que en ese tiempo los libros tenían ideas libertarias. Tenían ideas de filósofos. Y esos filósofos siempre han buscado una igualdad, una equidad. Han buscado los derechos humanos. Y hablar de derechos humanos significaba estar en contra del virreinato. Entonces, para que no se llenen de ideas revolucionarias que vayan contra España, se le prohibió los libros. Muy bien, muy buena pregunta de la Cruz. Selene, continuamos. Continuamos. Y ahora, esas son las tres características, tres características, no se vayan a olvidar. ¿Cuál fue la primera característica? ¿Cuál fue la primera característica? ¿Tenemos la primera característica cuál es? El mercantilismo. Recuerden que allí los países querían convertirse en ricos acumulando oro. Segundo, segundo, segunda característica, ¿cuál es? El monopolismo. El monopolismo. El monopolio comercial, el exclusivismo. Así es, Cárdenas de la Cruz. Muy bien, Rivera. Y la tercera, el intervencionismo. Intervencionismo. Es decir, España controla... Exacto. Muy bien, Rivera. España controla... España controla a sus colonias en cuanto a la producción. Muy bien, continuamos entonces. Y vamos a ver que toda esta organización económica de explotación, ¿sí? Estaba basado en... Estaba basado en dos grupos sociales. ¿Quiénes trabajaban? Porque los españoles no hacían trabajo, ¿eh? Trabajo físico sobre todo, me refiero. ¿Quiénes trabajaban? ¿Quiénes trabajaban? Trabajaban... Profesor. Sí, te escucho. Trabajaban los esclavos y los indígenas. Así es, ellos trabajaban. Afroamericanos. Los afroperuanos. Exacto, los afroperuanos trabajaban. Trabajaban en una situación de esclavitud. No recibían absolutamente nada. Nada a cambio, ¿no? Y los indígenas que supuestamente le pagaban una miseria. Es como si trabajabas un día y te pagan, pues, cinco soles. O sea que estaba en una situación también de esclavitud. Esclavitud, ¿no? Y sobre todo, estos trabajos que se hacían, sobre todo los indígenas hacían su trabajo en las minas. Lleno de gases tóxicos, sin comida, sin ropa, al frío. Y muchos millones de indígenas murieron. Cuando fallecieron estas cantidades de poblaciones, es entonces cuando aumentó la población afroperuana. Porque tenía que reemplazarle en el trabajo. ¿Sí? Muy bien, queridos estudiantes. ¿Alguna pregunta? La fuerza laboral estaba conformada por dos grupos sociales. Los afroperuanos y los indígenas. Te escucho adelante. Cuando los españoles vinieron a Perú, ¿por qué ellos no querían trabajar? Muy buena pregunta, Núñez. Muy buena pregunta. Como ellos habían invadido el territorio de América, hicieron la guerra. Y era una costumbre en ese tiempo que los vencidos sirvan a los vencedores. Y como siempre, tú sabes, el humano trata de hacer las cosas más simples. ¿No? El esfuerzo menor y la ganancia mayor. Entonces los españoles le dejaban todo el trabajo duro a los afroperuanos y a los indígenas. Porque ellos habían, pues, sometido, ganado la batalla. ¿No? Y era una costumbre en Europa, ¿no? Tomar a los vencedores como esclavos a su servicio. Lo tomaban como si fuera una mercadería, un objeto que lo podían utilizar y a su merced, a sus anchos, ¿no? Esa era una costumbre mundial en ese tiempo. Muy bien, queridos estudiantes. Muy buena pregunta, Núñez. Continuamos, continuamos. Adelante, adelante. ¿Por qué los españoles trajeron a los negros? Muy buena pregunta. ¿Por qué los españoles trajeron a afroperuanos, afroamericanos? ¿Por qué lo trajeron? Sí, afroperuanos. Porque la esclavitud en ese tiempo, te vuelvo a repetir, la esclavitud. Ajá. ¿Por qué? Porque necesitaba mano de obra. ¿Qué es lo que pasa? Que muchos indígenas trabajaban en la mina. Y se dice que la población indígena, cuando llegaron los españoles, eran 10 millones. Y cuando se hizo un censo, se llegó a la conclusión que eran 2 millones de indígenas. Imagínate qué tal matanza, qué tal genocidio, muertes por montones en las minas, queridos estudiantes. Sobre todo en las minas. Trabajaban 6 meses, a veces trabajaban 14 horas, sin comida, sin agua, golpeados, con los gases tóxicos. Muchos de las minas se derrumbaban, quedaban adentro de las minas. Entonces, queridos estudiantes, la situación fue difícil para los indígenas y para los afroperuanos. ¿Qué actividades económicas, qué actividades económicas había en el IRRENAT? Miren las actividades económicas. Ahora, de todas estas actividades económicas, la minería, ganadería, agricultura, comercio, textilería, ¿cuál fue el más importante de las actividades económicas? Haber apollido y aporte, sobre todo a aquellos que todavía no participan. Sobre todo a aquellos que no, aponte, te escucho, aponte, te escucho, a ver, aponte, aponte, a ver, a toche, a ver, aponte, te escucho, de todas estas actividades, aponte, de todas, aponte, de todas estas actividades. Aponte o a toche. ¿Cuál fue la actividad? Aponte, aponte, y luego a toche. Ya, sí, profesor. Aponte. De todas estas actividades, ¿cuál fue la más importante? ¿Cuál fue la más importante de Nilsson? Comercio. El comercio, sí, era importante, pero había una más importante, recuerda que ellos tenían el pensamiento de obtener oro y plata. ¿Qué actividades económicas tenen eso? ¿La ganadería? La minería. La minería, profesor. Cuando mencione el apellido de uno de sus compañeros, solamente él responde. Cuando mencione uno de los apellidos de sus compañeros o compañeras, solamente él responde, ¿sí? Hay que darle también oportunidad a aquellos que faltan participar. Muy bien. Ahora sí, de Nilsson, ¿cuál es la actividad económica, cuál es la actividad económica que se extrae minerales? La minería. ¿Cuál será de Nilsson? La minería. Muy bien. Entonces, esa fue la actividad, esa fue la actividad más importante que hicieron los españoles. Muy bien, Aponte, estoy anotando tu participación. La minería, ¿sí? Y en los incas no era la minería, sino era la agricultura, ¿no? Porque daban mayor importancia a los alimentos. En cambio, acá la minería, pues, fue la actividad económica más importante. La ganadería, también hubo ganadería, tenían que alimentarse. Los españoles trajeron nuevos animales. Sí, la testilería, también se realizaba la testilería, ¿sí? En talleres que se llamaban obrajes. Y el comercio, también trajeron la moneda, ¿sí? También trajeron la moneda. Así es que, Quiró Vargas, pero antes de la moneda, ¿cómo hacían su comercio, Quirós? Quiró Vargas, antes que apareciera la moneda, en el Perú, ¿cómo hacían su comercio? ¿Cómo se llama el intercambio de un producto por otro producto? Muy bien, el trueque. Así es, Quiró Vargas. Muy bien, continuamos entonces. ¿Alguna pregunta, algún aporte sobre las actividades económicas? ¿Alguna pregunta? No. No. Muy bien, continuamos entonces. Continuamos, continuamos. Profesor, dejó de compartir pantalla. Sí, acá estamos, acá estamos, no se preocupen, acá estamos. Y ahora pasamos a la siguiente. Miren, queridos estudiantes, la minería fue la actividad económica más importante del irreinato porque los españoles lo que querían del Perú era su oro y su plata. Por lo tanto, la minería fue, como dice acá, el motor de la economía colonial, ¿no? ¿Para qué? Para obtener abundantes riquezas en minerales. Ahora, tenían una fuerza de trabajo disponible los indígenas. Y también se descubrió ahí la amalgamación, ¿sí? Hubo minas importantes, no te olvides de esta mina que se llama Potosí. Esta mina se encuentra en Bolivia. Fue la mina de plata más grande del mundo en Bolivia. Imagínense todo el oro y la plata que se han llevado. Luego Pasco, que lamentablemente ahora es un departamento desolado por la contaminación. Castro Virreina, Oruro, Cailloma, La Itacota, Lucanas, Pariñacochas. Todos estos lugares también en Puno también, ¿no? Entonces, había muchas minas en el Perú que estaban muy activas. Y todo el oro y la plata fueron llevados por los españoles. Por los españoles. Muy bien, queridos estudiantes, ¿alguna pregunta sobre la minería? Ahí lo tenemos. La más importante actividad. La mina de Potosí. La plata fue la más grande. También teníamos la mina en Huacabelica. Se extraía el mercurio. Ten mucho cuidado. El mercurio es un componente del termómetro, ¿no? Dentro del termómetro hay mercurio. Pero este mercurio es tóxico. Tienes que tener mucho cuidado cuando se rompe el termómetro. ¿Para qué se va el mercurio? Porque puede afectar tu piel y la vía respiratoria. El mercurio sirvió en la minería para limpiar la roca, separar la plata de otros minerales. La plata no viene como una roca pura, sino viene acompañado de otros minerales. ¿Cómo sacar esos minerales? Entonces se descubrió que el mercurio, también llamado azogui, iba a separar eso. Te escucho, te escucho. Profesor, o sea que nuestro país era bien rico y entonces hay que saber aprovecharlo. En cambio, los españoles no sabían aprovechar el oro. Sí, así es García, se llevaron mucho oro y mucha plata, imagínate, ¿no? Se dice que esa riqueza se fue a Europa y muchos países se convirtieron, pues, en poderosos. Atoche, profesor, ¿en qué mina sacaban más oro? Tenemos la mina de Castro Virreina, sacaban oro. En Cajamarca también sacaban oro. Hasta ahora seguimos teniendo una mina de oro en Cajamarca. Pero cuando tú te vas a Cajamarca, llegas a la plaza, hay una señora que no tiene zapatos y te está estirando la mano, pidiéndote, pues, una limosna. ¿Por qué un departamento como Cajamarca, que tiene oro, sus habitantes son pobres hasta ahora? En el Virreinato, imagínate, esa era la situación, ¿no? Un país lleno de oro y plata, pero era un país pobre porque otro país se lo llevaba. ¿Y ahora qué estará pasando en Cajamarca? Miren, la técnica minera, amalgama, purificar, reposar el oro con el mercurio. Y también se aplicaba el horno, había un horno, ¿sí? Donde estos minerales eran, pues, aplicados a fuego para sacar, limpiar de otros minerales y quedarse solamente con el oro puro o con la plata pura. ¿Quiénes trabajaban acá? Trabajaban los mitallos, ¿sí? Mitallos, vamos a ver que era una forma de trabajo la mita minera. Era un trabajo obligatorio de los indígenas. De los indígenas. Muy bien, ¿alguna pregunta? ¿Alguna duda? Y acá tenemos, miren, cómo el mercurio, el mercurio con el mineral sale, pues, el mineral puro. Pero el mercurio es tóxico, ¿no? Es muy tóxico, ¿sí? Hay que tener mucho cuidado con ello. Les cuento que en Cajamarca una minera, una empresa minera dejó caer mercurio. Y pagaba 100 soles a aquellos pobladores que le ayudaban a recogerlo. Estos pobladores ignoraban, pues, su nivel tóxico y cogieron con la mano. Pasaron los meses y han quedado discapacitados. Le duele los huesos, tienen problemas para respirar y también le ha afectado la parte cerebral. Imagínense, hay que tener mucho cuidado con ello. ¿Por qué se usan los termómetros? Muy buena pregunta, muy buena pregunta. ¿Por qué se utilizan los termómetros con mercurio? Te cuento que ahora están saliendo termómetros con otras sustancias menos tóxicas. Pero el mercurio, el mercurio es un mineral también que es muy sensible al ambiente. Y permite dar información sobre la temperatura. Es por eso que se utiliza, ¿no? Muy bien, continuamos. Y tenemos acá, miren, cómo eran las minas. Miren, los socavones que observamos acá, los grandes socavones. Observen la imagen. Miren los grandes socavones. Y tenían que meterse a varios metros. Adentro no había luz, no había electricidad, mejor dicho. ¿Sí? Y ni siquiera era tan grande. Muchas veces tenían que gatear para ingresar a las minas. Adentro había mucho frío. Ya de por si tú sabes que la región andina hace bastante frío. Imagínate dentro de estos socavones, dentro de estos cerros. Tenían que ir sacando los minerales, las piedras, las rocas, poco a poco, ¿no? Miren acá esta imagen. Dice, nosotros le damos trabajo a ellos. Un trabajo que ni siquiera era remunerado. Ni siquiera le pagaban. Ni siquiera para la comida. ¿Sí? Venían de otros lugares. Y se dice que para regresar, trabajaba un mes. Y lo que ganaban, ni siquiera le bastaba para regresar a su casa. Te escucho, adelante. Profesor, este, ni siquiera le daban trabajo porque ellas tendrían. Porque ellos los obligaban. Muy bien, de la Cruz. Muy buena observación. Era un trabajo obligatorio contra su voluntad. Nadie quería ir a... Muchas veces escapaban de su pueblo a los lugares más altos. Sí, en las punas. Para que no lleguen los españoles y puedan vivir tranquilos. Imagínate. Muchos de ellos eran padres y dejaban a toda su familia abandonados. No se sabía si iban a volver. Muchos morían dentro de las minas, en el camino. Era una situación de explotación. Muy bien. Participen aquellos que faltan participar. Sí, porque si no se van a quedar. Ya falta poco para que termine la clase. Se van a quedar. Te escucho, adelante. Apellido. Ahí, Núñez. Una pregunta. Adelante, Núñez. En esa imagen solo veo a los indios y a los afroperuanos. Muy buena pregunta, muy buena pregunta, Núñez. Y los afroperuanos. Los afroperuanos mayormente se dedicaron a plantaciones de caña para extraer el azúcar. Eran también, trabajaban como capataces también. Trabajaban también en las casas, en las haciendas. Mayormente ese era su trabajo, en el negocio, en el comercio. Y los indígenas eran utilizados en su mayoría en las minas. Muy buena pregunta, Núñez. Profesor, ¿y en España sigue habiendo eso? Muy buena pregunta, Paira Zanman. Bueno, ya la esclavitud ya no existe. Ya no existe la esclavitud. No existe la discriminación tampoco. ¿Sí? No existe eso porque tenemos los derechos humanos que se ha ganado. Ya no hay personas que trabajen 14 horas por obligación. Aponte, te escucho, aponte. Profesor Guaira. Adelante, apellido, apellido y... Guaira. Guaira, te escucho, Guaira. ¿Qué pasaba si ellos escapaban? Adelante, Grecia. ¿Qué pasaba si ellos escapaban? Muy buena pregunta, muy... Buena pregunta, Grecia. Grecia, si ellos escapaban, pena de muerte, azote con garrotes, azote con garrotes, azote con garrotes. Y no solamente a ellos, sino también a su familia. Entonces, queridos estudiantes, no había forma de escapar. No había forma de escapar. Ponte a pensar, miren, estos españoles eran españoles, estaban más, digamos, más adiestrados a la vida del ejército. Así es, era la muerte. Entonces, no podían escapar. Era inevitable. Ahora, algunos que escapaban, algunos que escapaban, pedían apoyo a un hacendado español. Vivían dentro de la hacienda y toda su vida eran sirvientes de esa familia. Algunos que escapaban. Entonces, se quedaban toda la vida como sirvientes. No solamente ellos, sino también su familia. Imagínate. Zúñiga, alguna pregunta, Zúñiga, alguna pregunta. Profesor, profesor, ¿y por qué ha metido a su familia? Aponte, es una buena pregunta. Aponte. Lo que pasa es que muchas familias eran llanaconas. ¿Qué son llanaconas en el tiempo de mi renato? Es decir, sirvientes de la familia. Ayudaban en la chacra del hacendado del español. Ayudaban con los animales. Ayudaban en los trabajos domésticos de la hacienda. Ayudaban también a la esposa del español. A sus hijos. Es decir, eran sirvientes. Sirvientes. El español solamente le daba un pedacito de tierra en el cual podían ellos también cultivar sus vegetales. Y en más, de lo que producía, también tenía que entregarle al español. Muy bien. Había mucha injusticia, mucha injusticia en ese tiempo. Profesor. Pero sería mejor. Vamos a continuar. Vamos a continuar. Miren el sistema. Profesor. Adelante. Profesor, pero es mejor que estén así. Adelante. Apellido. Apellido y aporte. Apellido y aporte. Sería mejor que trabajen así en... Atoche, te escucho. Atoche. Te escucho, Atoche. Profesor, está hablando Vázquez. Profesor, estaba hablando Vázquez. Muy bien, Atoche. Ahora sí, sí. Te escucho, Camila. Profesor, sería mejor que trabajen como sirvientes que las minas porque ya no estarían volviendo los gases tóxicos. Así es, Camila. Pero digamos que era un mal menor. Porque imagínate servir como sirviente, no tener la independencia. Ni tú, ni tu familia. Imagínate, cualquier cosa que hagan tus hijos, tú tienes que pedirle permiso al amo, al patrón. Tú no puedes salir de la hacienda. Ah, imagínate. Es, entre comillas, es también un tipo de esclavitud. ¿No? Entonces, era una situación muy difícil para los indígenas, para los mestizos, para los afros y todos sus descendientes. Esta era la forma de trabajo, miren, la forma de trabajo ruin que existía. Era obligatorio para los indios que viven en las reducciones. Las reducciones eran pueblos indígenas. Se eximió de ella a los llanaconas, es decir, a los indígenas que vivían en las haciendas. Y la edad promedio era de 18 a 50 años. Si se revelaban, le digo que había, pues, castigos. Castigo muy fuerte, con garrotes y con látigos. Y si es que la más, digamos, la más extrema era la muerte, ¿no? La muerte. Así es que era muy difícil revelarse. Ponte a pensar, ponte a pensar, Juan Santos Atahualpa, Juan Santos Atahualpa se reveló. También se reveló Tupac Amaru. ¿Cuál fue la historia de Tupac Amaru que se reveló? ¿Cuál fue la historia que le hicieron los españoles a José Gabriel Pondocán? Lo mataron en la plaza. Lo mataron en la plaza, lo mataron con cuatro caballos. Cada uno promocionando cada extremidad. Exacto. Profesor. Así es, Rivera. Apellido, apellido, para que pueda participar. A ver, damos el paso a Acevedo. A ver, Acevedo, te escucho Acevedo. Rivera también puede participar, Acevedo Rivera. Hola, profesor. Apellido, apellido, y aporte. Acevedo. Luana, te escucho Luana. Neno, neno. Adelante Luana. Acá se ha ocurrido. Profesor. Profesor. Apesur. Apesur. Profesor. Profesor. Te escucho Luana. Te escucho Luana. No la escuché bien. Ah, muy bien. No te preocupes, no te preocupes. Continuamos entonces. Profesor. Muy bien. Entonces le decía que este, pues, fue el tipo de trabajo más ruin del virreinato, ¿no? Muy bien. Y no era la única, o sea, el trabajo en la mina no era la única. Vamos a ver que hay otro tipo de mitas. Te escucho, Vázquez Ábalos, te escucho. ¿Hasta qué hora trabajaban? Adelante, Vázquez. ¿Trabajaban hasta los 50 años, 60? ¿O igual te seguía trabajando? No, hasta los 50. Hasta los 50 años era el promedio que tenían que servir de 18 a 50 años. Profesor, ¿y qué pasa después de que los 50 los mataban? O sea, que una vez al año tenían que servir seis meses. Ok. ¿Y qué ganaban? No, ya no iban a trabajar, ya no iban a trabajar. Se dedicaban al trabajo, por ejemplo, de las chacras, el cuidado de los animales. Lo que pasa también es que en ese tiempo la esperanza de vida, es decir, el poblador vivía un aproximado de 50 años. Ahora se vive hasta los 75 años. Algunos viven más, pero el promedio es, en el Perú es 75 años. En el Virreinato, la esperanza de vida era eso, 50 años, la esperanza de vida. Miren que en el Imperio de los Incas también hubo mita. Ustedes van a estudiar la historia del Perú y van a hablar también de la mita. Pero esta mita, mira, trabajaban unos pocos días al año. No eran llevados muy lejos de sus comunidades. El tiempo, dice, trabajaban, también la comunidad lo alimentaba. Oiga, trabajaban con música de fondo, todos alegres. Se les pagaba los costos del viaje. Le daban alimento mientras trabajaban. Le daban chicha de jora. El trabajo no era tan insalubre, es decir, no arriesgaba su vida. En cambio, en la mita española, trabajaban de cuatro a seis meses al año. Eran llevados a lugares lejanos, donde estaban las minas. La reciprocidad ya no existía. Las mujeres, incluso los niños de familia de mitad y ausente, deben trabajar para obtener su alimentación. Eran de los peores, ni siquiera les pagaban los pasajes, les maltrataban. Las imágenes, no nos pueden decir mucho de ello. En estas imágenes, miren la mita de los incas. Estaban trabajando, las mujeres le daban su chicha de jora, su comida, danzaban, bailaban. O sea, era muy diferente la mita de los incas a la mita de los españoles. ¿Está? Se dan cuenta en ello. No confundas entonces, porque tú estás en primaria, más adelante secundaria. Vas a escuchar mucho de la mita. Pero tienes que diferenciar la mita del Tahuantinsuyo y la mita del Virrena. Muy bien, queridos estudiantes, continuamos. Y vamos a pasar ya la última diapositiva para llamar a los alumnos que no están interviniendo. Por favor, que participen los alumnos que no han intervenido para ponerle su nota. A ver. Démosle paso a sus compañeros que no han participado. Muy bien. Acá está la mita minera. Miren, la mita minera era la explotación de los varones en los centros mineros. Miren, miren cómo tenían que utilizar escaleras para sacar los minerales. Y hay muchos muertos a los costados. ¿No? El maltrato físico era una característica de este trabajo. La mita obrajera. Tenemos la mita obrajera que se encargaban también en una explotación en los talleres porque ellos fabricaban ropa, telas. La mita de plaza para la construcción de obras públicas. Tenemos otros sistemas de explotación. Miren, tenemos el huarache. Trabajo indígena de las minas de doble turno. Lo que decíamos, a veces trabajaban 14 horas, 20 horas. El llanoconaje, que eran servidumbre a los españoles. Tenías que ser de ama de casa, lavar la ropa, ver por los hijos del español, ver por los animales, sus chacras. Y habían otros, miren, la mita faltriquera. Cuando los indios podían pagar y no ir a la mita. Eran muy pocos. Eran los caciques, por ejemplo. Los mingados, indios que vendían su fuerza de trabajo en la mina por una mayor. Es decir, cumplían su mita y se quedaban para obtener dinero hasta para regresar a su casa. Los pongos eran, pues, los sirvientes domésticos de los españoles. Y los michis, los michis, niños que también trabajaban. Te escucho adelante. Profesor, ¿cómo los españoles se protegían de los caciques ópticos en la mina? Ellos se protegían no entrando, alejándose. No tenían contacto solamente con los minerales cuando ya lo habían sacado nada más. Cuando lo habían extraído los minerales, recién ellos podían, pues, tener contacto. Nos vamos a quedar acá en la agricultura. Nos vamos a quedar acá en la agricultura y voy a llamar a aquellos alumnos que todavía no participan. Y voy a invitar a aquellos que ya participaron antes de se refiere. ¿Alguna pregunta? Profesor, profesor. ¿Alguna pregunta? Sí, te escucho, te escucho, Córdoba. ¿Qué pasa si no morían? Bueno, si fallecían, como te digo, Zay, en el caso de los indígenas han fallecido aproximadamente como 10 millones de indígenas. Ha sido la peor matanza de la historia en las minas del Perú. ¿Sí? Muy bien, queridos estudiantes. Muy buena pregunta, Córdoba. Estoy anotando tu participación. Te escucho adelante. Profesor, soy doctor, ¿cómo se llama? ¿En qué trabajaban los niños? Los niños tenían que ayudar a sus padres. Si sus padres se dedicaban a la agricultura, al servicio del español, los niños le estaban ayudando ahí. Si sus padres se dedicaban a lo que es la testilería, los niños tenían que ayudar. No había colegio. No había estudios para ellos. Te escucho, Núñez. Profesor, una pregunta. Sí. Que cuando se nacía un hijo hombre y tenía mayor que 5 años, trabajaba con su padre en el trabajo de la construcción o el de la minería. Así es. En la minería, no. En la minería, muy poco se utilizaban niños, pero sí, sobre todo en los trabajos domésticos, en la agricultura, en la ganadería, en el comercio, se utilizaban a los niños para que ayuden. No había escuela. Por lo tanto, ya de los 5 años, ya tenían que saber hilar, saber pelar el ponte de las arbercas, sacar, digamos, en el caso del maíz de los choclos, etc. O sea, siempre estaban ahí ayudando a sus padres. Muy bien. Ahora invito a que se retiren, porque ya tienen nota, a Acevedo, a Ponte. También se puede retirar Arguelles, a Toche. Se puede retirar Cárdenas. Se puede retirar también Córdoba. De la Cruz, Selene. García. Se puede retirar también Guzmán. Se retira Guamanquispe. Se puede retirar también Núñez. Oré, Pairazamán. Se puede retirar Pampamalco, Parrera. Se puede retirar también Quintana, Quispe. Se puede retirar Rivera. Se puede retirar Vázquez Ábalos. ¿Sí? Y Vázquez Rojas también se puede retirar. Chao, profesor. Ya nos vemos. Cuídense, cuídense. Chao, profesor. Chao, profesor. Ya nos vemos. Cuídense mucho. Chao, profesor. Y a ver. Chao, profesor. A ver. Vamos a preguntar. Buenas, buenas, buenas tardes. Chao, chao, profesor. Chao, chao, profesor. Chao, chao. Chao, 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 chao. Chao, profesor, chao, chao, chao. Chao, profesor. Chao, profesor. Profesor, todos dicen chao, pero no se van. Chao, profesor, ¿no podemos ir de la clase o seguimos? Sí. A ver, ¿cuál fue la actividad económica que más importancia tuvo para los españoles? ¿Qué actividad económica fue la más importante para los españoles? La minería, la minería. Apellido, Oré. Oré. Profesor, muy bien, Oré. Oré, muy bien, ya te puede retirar. Respuesta correcta, Oré, ya te puede retirar. Muchas gracias. Ahora, ¿qué opinión tiene sobre el virreinato? Cuídate, Oré. ¿Qué opinión tiene sobre el virreinato, sobre la economía del virreinato, sobre la situación del indígena, sobre la situación de los afroperuanos? Rojas, Gael. Yo, profesor. Yo, profesor. Rojas, Gael. Profesor, yo, no voy a. A ver, Novoa, te escucho. Me parece mal porque cuando tienes que hacer trabajo, tienes que dar alimentos. Muy bien. Y también una remuneración, ¿no, Novoa? Sí, profesor. Y no había eso, ¿no? Entonces, ahí se estaba violando, ¿qué cosa? ¿Qué cosa se estaba violando para las personas? ¿Qué no se cumplía? Maltrato. Exacto, ¿no? Exacto, ¿no? Entonces, estaba en contra de sus derechos, los derechos humanos, ¿no? Novoa, muy bien. Novoa, muchas gracias por tu participación. Puedes retirarte. Y, a ver, preguntamos a Gael. Muy bien, Novoa, cuídate. A ver, Gael, a ver, ¿cuál es tu opinión sobre la situación del indígena? De que estaba muy mal porque no lo trataban con sus propios derechos. Muy bien, los derechos humanos. ¿A qué se... por qué murieron tanto los indígenas? ¿En qué actividad económica? ¿A qué se dedicaban? En la minería. A la minería. Por los gases tóxicos. Muy bien, Rojas. Muy bien. Ya está Rojas. Y ahora, Pampamalco, Pampamalco, ya tiene nota. No te preocupes, ya has participado. Profesor, voy a salir ya. Hasta pronto. Adelante, ya nos vemos, cuídense. Ludeña, Ludeña, Ludeña. A ver, nos vemos, cuídate. Ludeña, ¿cómo se llamó el trabajo obligatorio? ¿Cómo se llamó el trabajo obligatorio? Quiroz también participó. Quiroz ya puede retirarse. A ver, Quintana también. ¿Cómo se llamó el trabajo obligatorio? El trabajo que se les obligaba. También Galindo puede responder. También De la Cruz, también puede responder Palomino. ¿Cómo se llamó ese trabajo obligatorio de los indígenas en las minas? Noriega también puede responder. A ver, adelante, adelante, ¿cómo se llamó ese trabajo obligatorio? ¿Por qué morían tanto en las minas los indígenas? ¿Cuáles eran las causas de la muerte? No tengo toda la tarde, queridos estudiantes. Dos minutos para que respondan. A ver, si no, caso contrario, tendré que informar a su tutoría, que está pendiente de ustedes. A ver, cuéntenme, ¿cuáles fueron las causas de muerte de los indígenas en las minas? Tres segundos. Profesor Pampamalco, bueno, también puede responder a través del chat. También te puede responder a través del chat. Tres segundos. Uno. Causa de la muerte de los indígenas en las minas. ¿Cómo se llamó el trabajo obligatorio en las minas? ¿A qué se dedicaban los afroperuanos? ¿Los niños en qué ayudaban? A ver, dígame su apellido y responda. Quintana, te escucho. ¿La minería? Ya, ¿qué era la minería? ¿Qué era la minería? ¿O qué es la minería? Que sacaban oro de las minas. Exacto. ¿Por qué el oro, Dana? ¿Por qué el oro? ¿Por qué el oro y no otros minerales? ¿Por qué el oro, Dana? Para que se hicieran ricos. Exacto, Dana. Muy bien. Puedes retirarte, Dana Luciana. Muchas gracias por tu participación. El oro era sinónimo de riqueza. Muy bien. Palomino, profe, la mita. ¿Qué es la mita, Palomino? ¿Qué es la mita? ¿Qué es la mita? Opiniones, Quintana. Bueno, al final ya se retiró Galindo. Tu opinión sobre la economía, sobre los indígenas. Palomino, ¿qué es la mita? A ver, te escucho, Noriega. Noriega, te escucho, Ludeña. ¿A qué se dedicaban los niños? ¿A qué se dedicaban los afroperuanos? Muy bien, Palomino. La mita, un periodo de la colonia. Pero la mita, recuerda, Palomino, que es una forma de trabajo. Muy bien, Palomino, ya te puedo retirar. Es un tipo de trabajo. Muy bien. Ludeña, Ludeña, ya me van a cortar. De la cruz, ¿a qué se dedicaban los afroperuanos? ¿A qué se dedicaban los indígenas? ¿Por qué fallecieron tantos indígenas? Pregunta. Dígame una característica de la economía virreinal. Tres segundos. Voy a cortar. Uno. Todos los trabajos indígenas eran mita, encomienda y... Claro, Noriega, Noriega. Ellos dedicaban en encomienda, la mita, ¿no? Y eso era un trabajo suave o un trabajo muy violento, muy sacrificado. Noriega. Profesor, ¿ya me puedo salir? Noriega, el trabajo que hacían los indígenas era un trabajo suave, un trabajo muy violento, sacrificado. Muy violento. ¿Por qué? Porque usaban mucha fuerza y era muy cansado. Muy bien, eso es, Noriega. Muy cansado, 14 horas dentro de una mina. Muy bien, muchas gracias, Adriana. Ya puedes retirarte, Adriana. Ya te puse tu nota. Galindo, ¿algún aporte? Ludeña, ¿aporte, opinión sobre la economía virreinal? Tres segundos, tres segundos. Palomino ya te puede retirar también. Finalizar. Vamos, tres segundos y no finalizo. Uno. Dos. Opiniones. A ver, Ludeña, profesor, ¿qué preguntó? ¿Qué pregunta me dijo? A ver, a ver, la pregunta, Ludeña, ¿cuál es tu opinión sobre la economía virreinal? ¿En qué se basaba la economía virreinal? ¿Cuál era la actividad económica? ¿Por qué fallecieron tanto los indígenas? Puede responder cualquiera de las preguntas. Igual, Galindo. Cuento hasta cinco, porque ya me tengo que retirar. Son 16 minutos que nos hemos pasado. Cinco segundos para que responda. Uno. Dos. Y tres. Muy bien, queridos estudiantes. Ludeña, Ludeña no responde y Galindo no responde. Tendrá su motivo, queridos estudiantes. La próxima será mejor. Muy bien, muchas gracias. Cuídense mucho. Gracias. Gracias. Gracias.